Ni siquiera porque yo sepa, porque me he rodeado de mucha gente que sabe. Entonces cuando yo te doy un consejo de arte culinario, yo te digo, porque tal chef me dijo un día, entonces yo me baso en vivencias, en cosas que he estudiado, ¿entiendes? Pero bueno, eso soy yo, eso soy yo. Pero hay una persona que a lo mejor te va a vender el restaurante y se le ocurre el chiste de que un ratón pasa por cocina. No, no, por eso digo, no, no, pero eso está mal. A ver si me entiendes lo que digo. Sí, pero eso está mal, es que eso ni hablarlo, yo no sé. No ni hablar, pero bueno es así, y se está viendo, se están viendo. Se verán horrores, bueno, se están viendo. En las redes se ven horrores, Michael, tú lo sabes. Déjame hacerte una anécdota que tengo con alguien que me tenía rentado en un carro y es artista. Él tiene un canal de YouTube. Él es un artista pro plástico, él hace muñequitos, no sé si viste esos muñequitos que yo tengo, esos animados. Unos animados de yo, con equibes. Ah, sí, 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 coño, qué bueno. Ya, y el tipo tremendo, pero él hace esos muñequitos, él hace como unos programas, él es venezolano. Ok. Y no me acuerdo ni cómo se llama el canal de YouTube de Cuba. Pero todo el mundo lo conoce, tiene 200 y pico mil suscriptores, tiene su placa de YouTube, y él hace su programa. Y yo le pagaba por esos muñequitos, y no me lo cobraba barato. Creo que 1.400 dólares, 30 segundos, una exageración de esas, que a cada rato me cobraba, que él los hace a mano, pues moviendo la mano, así, a eso. Él tiene que dibujar una pila, porque para que el muñeco se mueva, tiene que dibujo, dibujo. Entonces, él ya tenía como una base de muñequitos así, y otra así, y otra así, lo que me cambiaba el color del pulor. Y él me explicaba, porque si no, el comienzo fue difícil, pero ya después él me lo hacía más fácil, porque ya tenía un banco de datos. Claro, que ya tenía varios movimientos. Ya varios movimientos.